¡Ay, qué amor! ¡Ay, mi vida! He sabido el enorme amor que tiene Susana Jiménez por los animales y en especial por los perros. El pasado 9 de abril, Susana recibía con toda la felicidad a la nueva integrante de su familia perruna, a la bellísima Rita. Con este video que subió a su cuenta de Instagram, mostraba la cálida bienvenida. ¡Ay, pero qué bonita! ¿Y se portó muy bien? ¿Ladie? Vino calladita nomás bien. ¡Calladita! ¡Cantadita! ¡Ay, sí! ¡Es un amor! ¡Ay, sale linda! ¡Sí! ¡Ay, qué amor! ¡Ay, mi vida! Semanas después, Susana Jiménez habló con Santiago del Moro y le contaba el problema que había tenido con Rita debido a que le estaban creciendo los dientes de abajo y la había lastimado. Susana tuvo que devolver a la perra por unas semanas al criadero. ¿Tenés una perrita nueva? Sí, tengo una perrita nueva que desgraciadamente hoy la volvió al criadero porque me mordía tanto, 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 tanto que estoy deshecha. Los brazos no los puedo mostrar. Tengo las piernas ensangrentadas. Estaban saliendo los dientitos de abajo y entonces necesitaban mordillos que ya teníamos. Teníamos de todo para que morara, pero le gustaban mis brazos. Así que, pero bueno, me la va a traer dentro de un mes. Estaba muy chiquita por ahí. En lo de Marley en Por el Mundo, Susana Jiménez también se refirió a este tema que claramente abrió una enorme polémica. Hoy me volví loca cuando decían que había devuelto mi perrita. Hoy me agarró un odio que casi me vuelvo loca. Y le había dicho que me la devolviste. ¿Qué fue lo que pasó? Pero en 20 días, nada, me mordía demasiado porque está sacando los dientes de abajo. Me quedó toda ensangrentada, toda rayada y encima sola en la casa con una sola asistente. Y yo le decía, traiga, si me la podés tener 20, 30 días hasta que la cuarentena se termine y me la pueda llevar para Punta del Estro. Porque ella es para Punta del Estro, pero jamás. ¿Cómo la voy a devolver? ¿Cómo la voy a regalar? Bueno, no quiero calentarme porque me dio un odio, te juro. Finalmente, ahora Rita volvió a la casa de Susana y la diva aseguró que la perra estaba corriendo por todo el jardín. Susana subió una foto de Rita donde se la ve jugando entre las plantas de su casa. ¡Ay, qué amor! ¡Ay, mi vida! ¡Suscríbete al canal! Gracias.